Muy bien, si S es igual a 1 más 3 más 7 más 13 Y así sencillamente hasta T sub 10 Hallar S y T sub 10 Decimos, solución Profesor, ubicamos S Que está la clave de todo 1 más 3 más 7 más 13 Y esto sigue hasta el término 10 Vamos a ramificar Más 2 Más 4 Más 6 En este lado no encuentro razón estable Se llama razón cuando el valor es el mismo No encuentro, acá dice 2, 4, 6 Sigo ramificando Más 2, 4 Más 2, 6 Acá está la razón, profesor Cuando encuentra la razón Por el método de análisis combinatorio Redondea los valores Y hace lo siguiente Ahí está El valor S, profesor, entonces S es igual a 1 Por combinación de los 10 elementos tomado de 1 en 1 Primera fila Más ahora el 2 Este 2 Combinación de los 10 Tomado de 2 en 2 Porque es segunda fila Más este 2 Combinación de los 10 Tomado de 3 en 3 Porque es tercera fila Esto, profesor, sería 1 Y para todo Hay que entender que para todo Combinación de L Tomado de 1 en 1 Profesor es L Y esto sería 1 por 10 Esto sería más 2 que multiplica Él me dice cuánto retrocede El 10 Retrocede 2 10 por 9 Son 2 Sobre 2 factorial Que es 2 por 1 Más, profesor El 2 Y él dice El 3 Retrocede 3 valores 10 Por 9 Por 8 3 factorial 3 Por 2 Por 1 Acá, profesor Simplificamos Mitad, mitad 1 Aquí Decimos Tercia 1 Tercia 3 Mitad 1 Mitad 1 Listo Procedemos A operarlo Ese es igual 1 por 10 Es 10 Más 10 por 9 90 Más Acá sería 3 por 8 24 Por 10 240 Sumamos 0 más 0 Más 0 0 4 Más 9 13 Más 1 14 Llevo 1 2 Más 1 3 Ahí está Entonces la suma De todos esos números De 1 Más 3 Más 7 Está Termino a 10 340 Ahora Hallar El T El T 10 Copio lo mismo 2 Combinación Pero Le resto Le resto Menos 1 Menos 1 Menos 1 De 0 En 0 2 Por Menos 1 Menos 1 9 9 Tomado de 1 En 1 Más 2 Por Menos 1 Menos 1 9 9 Tomado de 2 En 2 Ya sabemos Que para todos Que para todos Las combinaciones De N Tomado de 1 En 1 Es N Y la combinación De N Tomado de 0 En 0 Es 1 Entonces Esto Profesor Sería igual 2 Por 1 Combinación De 9 Tomado de 0 Es 1 Más 2 Combinación De 9 Tomado de 1 En 1 Es 9 Por 9 Más 2 El 2 Dice que El retrocede Dos valores 9 Por 8 Sobre 2 Factoriales 2 Por 1 Acá Profesor Puedo simplificar Y se va Y el Término 10 Profesor Acá Será igual 2 Por 1 2 2 Por 9 18 9 Por 8 72 18 Más 2 20 20 Más 72 92 Se entendió Mis queridos Amigos Esto es La Academia Dinos Clase Personalizada